¿Dónde se me ve? Me empezamos de tabaco dando polos en el barrio un tipo malo lo sondé Dice con algunos, que ayer no se les ve Estos vatos abandonaron el barco que mierda van a saber Allá está todo mal, aquí ya estoy Cuando estuve hembre, nadie estuvo ahí Cuando hubo un problema, nunca yo corrí Siempre yo enfrenté, como yo creí Cuando yo caí, cuando nadie fui Fue que comprendí, que te ven morir Tira la chupa y hasta aprende a rapear Quieren recoger tus mías y sacarte donde estás Este para qué juzgo, sé por qué no me morí Estamos aquí parados de pie, ahora solo estoy por mí Tú estás bajo control, saben muy bien que yo soy Tú traicionas por un sol, pero voy por ellos Mártelo, pero saben que mierda son No, 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 no